Ángel, ¿sabes qué estaría cabrón? ¿Qué? Güey, que exista alguien que sepa agrandar las chichis. De todas las cosas en las que podrías estar pensando, como no sé, la paz mundial. ¿Estás pensando en chichis? Pues sí, güey. O sea, que llegues y le digas de que, oye, ¿ves esos melonsotes de la Kylie Jenner? Pónmelos. O nalgas también, que aumente nalgas. Güey, ¿qué? Sí, güey, de que si tienes unas nalguitas y quieres un semejante cabús, le dices y te lo pone. ¿Pero por qué la gente haría eso? Ya, Ángel, pues porque quieren estar buenotas, bichotas, quieren estar jugosas. ¿Y por qué no mejor solo les pones la proporción de chichis y nalgas que cada quien elija y ya? Ay, Ángel, Ángel, Ángel. ¿Tú crees que yo tengo tiempo de hacer a todo mundo feliz? Ya, 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 ya. Bueno, y este servicio de la agrandación es gratis, ¿no? No. ¿Qué? No es gratis. De hecho, es cari... Sí, 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 sí. ¿Y cómo lo van a pagar, según tú? Dios, nadie tiene dinero. ¿Cómo que nadie tiene dinero? Si a la mayoría de los humanos le puse pies. ¿Qué? Ah, nada más modelas tus pies en Fit Finder y vas a hacer una lanota que, uf, hasta chichis de oro te vas a poder poner si quieres. No entiendo. Te haces una cuenta en Fit Finder, posteas las fotos de tus piedorros y haces dinero. ¿Y tú tienes cuenta de Fit Finder? Claro. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no te has pagado un agrandamiento de chichis? Deja de estarme chingando.